La lluvia golpeaba con furia las ventanas de mi pequeño apartamento en Londres. Era una tarde de octubre con un cielo gris y cargado de nubes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sonido del agua era casi hipnótico, un murmullo constante que acompañaba mi rutina. Me encontraba en mi estudio, rodeado de libros antiguos y objetos que había recogido a lo largo de mi carrera. Mi nombre es Selin Gilmaz y soy arqueólogo del Museo de Londres. Mi pasión por desentrañar los misterios del pasado me ha llevado a los rincones más remotos del mundo, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Estaba absorto en la lectura de un manuscrito cuando el timbre de la puerta sonó. Al abrir, no había nadie, solo un sobremarrón mojado por la lluvia descansando en el felpudo. No tenía remitente y mi nombre estaba escrito en una caligrafía antigua y elegante. Lo recogí con curiosidad y volví a mi escritorio, donde encendí la lámpara para ver mejor. Al abrir el sobre, encontré una carta escrita en turco, mi lengua materna, lo cual aumentó mi intriga. La carta comenzaba de manera directa. Estimado doctor Selin Gilmaz, su reputación como arqueólogo de renombre ha llegado a nuestros oídos. Le invitamos a investigar unos túneles subterráneos recién descubiertos en la antigua ciudad de Estambul. Creemos que podrían estar relacionados con un culto olvidado y antiguos dioses anatolios. Seguí leyendo, cada palabra alimentaba mi creciente curiosidad. El acceso a estos túneles ha sido restringido por razones de seguridad, pero su experiencia es vital para desentrañar los secretos que encierran. La investigación de estos túneles podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Adjunto encontrará un billete de avión y los detalles de su alojamiento en Estambul. Al final de la carta había un símbolo extraño, un león estilizado rodeado de inscripciones que no pude reconocer marcado en el papel. Me senté en mi silla con la carta en la mano, meditando sobre la oferta. No había ningún indicio de quien la enviaba, ninguna firma, nada que pudiera darme una pista sobre la identidad de mi misterioso benefactor. Sin embargo, la promesa de descubrir secretos históricos, de explorar lo desconocido, era demasiado tentadora para ignorarla. La idea de una religión olvidada y antiguos dioses anatolios resonaba con fuerza en mi mente. Como arqueólogo, había estudiado numerosas civilizaciones y sus creencias, pero el mencionado de manera tan enigmática, era nuevo para mí. Mi curiosidad superó mis dudas y decidí aceptar la invitación. Pasé el resto del día preparando mi viaje. Empaqueté cuidadosamente mis herramientas de excavación, mis cuadernos y mi cámara. Me aseguré de tener todo lo necesario para documentar cada hallazgo. La emoción y el nerviosismo me mantenían despierto y esa noche apenas dormí. La lluvia continuaba su tamborileo constante, como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. Al día siguiente, me dirigí al aeropuerto. El vuelo a Estambul fue tranquilo, pero mi mente no dejaba de repasar las posibilidades. ¿Qué secretos ocultaban esos túneles? ¿A qué peligros podríamos enfrentarnos? Mi imaginación volaba, creando escenarios cada vez más fantásticos. El sol se levantaba sobre el bósforo y Estambul despertaba con su bullicio característico, una mezcla de voces, coches y el canto del muecín que llamaba a la oración. Bajé del avión cansado. La ciudad, con su mezcla de lo antiguo y lo moderno, siempre me había fascinado. Pero esta vez no estaba allí para admirar sus mezquitas ni pasear por sus bazares. Una misión mucho más misteriosa me aguardaba. El tráfico de Estambul, caótico y vibrante, me llevó a mi hotel. El edificio, una estructura antigua pero bien mantenida, se encontraba en una calle adoquinada cerca del centro histórico. Mi habitación ofrecía una vista espectacular de la ciudad, con sus minaretes y cúpulas resaltando contra el cielo azul. Pero mi mente no estaba en la belleza de la vista, estaba ocupada con preguntas y especulaciones sobre los túneles y el culto olvidado. Después de una ducha rápida y un cambio de ropa, me dirigí al café indicado en la nota que había recibido en la recepción del hotel. Era un lugar antiguo, con paredes decoradas con fotos en blanco y negro de una Estambul de tiempos pasados. El aroma del café recién hecho y los sonidos de las conversaciones en turco llenaban el aire. Al entrar, mis ojos se encontraron con los de varios individuos sentados en una mesa al fondo del café. Notaba excitación en el aire, pero también una sensación de peligro inminente. Me acerqué a la mesa, donde las tres personas me esperaban. Me presenté con un ligero nerviosismo. Soy Selim Gilmaz, dije extendiendo la mano. Una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes se levantó para saludarme. Doctora Aileen Cara, filóloga experta en lenguas antiguas, respondió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban una intensidad que no se podía ignorar. Tenía un aire de seguridad y conocimiento que me hizo sentir que estábamos en buenas manos. Su especialidad en lenguas antiguas sería crucial para descifrar los misterios que nos aguardaban en los túneles. El siguiente en presentarse fue un hombre robusto, con barba bien cuidada y ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier hombre debería. Profesor Murat Demr, historiador especializado en cultos preotomanos dijo con voz profunda y resonante. Tenía un aura de autoridad y experiencia que inspiraba confianza. Su conocimiento de los cultos antiguos sería invaluable para comprender los rituales y símbolos que probablemente encontraríamos. La última persona en la mesa era una joven estudiante, aparentemente nerviosa pero decidida. Soy Ilif, asistente de investigación, dijo tímidamente mientras sus ojos brillaban con curiosidad. Nos sentamos y comenzamos a discutir nuestra misión. Ailin sacó unos mapas antiguos y unos documentos que había traído. Empezó a explicar lo que sabíamos hasta el momento. Los túneles fueron descubiertos durante unas excavaciones rutinarias, comenzó, al principio parecían simples catacumbas, pero luego encontramos inscripciones y objetos que datan de miles de años. Algunas de estas inscripciones mencionan a Karaslan, el león oscuro, una deidad que no aparece en los registros históricos convencionales. Murat añadió, este culto parece haber sido muy poderoso en su época, pero fue erradicado y olvidado. Sin embargo, hay leyendas que hablan de rituales oscuros y sacrificios humanos. Si son ciertas, podríamos estar enfrentándonos a algo mucho más peligroso de lo que imaginamos. La conversación se tornó más seria mientras discutíamos los peligros potenciales y cómo nos prepararíamos para ellos. Estábamos equipados con las mejores herramientas de arqueología y conocimientos, pero sabíamos que los túneles podrían albergar secretos oscuros y trampas letales. Decidimos que nuestra primera incursión en los túneles sería al día siguiente. Pasamos el resto del día preparando nuestros equipos y planificando cada detalle. Aileen y Murat discutieron estrategias para descifrar las inscripciones rápidamente, mientras Ilif y yo revisábamos los mapas y planeábamos nuestras rutas. Esa noche, de vuelta en mi habitación del hotel, apenas pude dormir. Mis pensamientos estaban llenos de imágenes de túneles oscuros, inscripciones misteriosas y las posibles trampas que podríamos encontrar. La emoción y el miedo se mezclaban, creando una sensación de expectación que no me dejaba descansar. Al amanecer, nos reunimos temprano en el café. El aire estaba fresco y limpio, un contraste con la atmósfera cargada de la noche anterior. Con nuestro equipo listo, nos dirigimos al lugar de las excavaciones. Los túneles eran oscuros y fríos, un laberinto de piedra y misterio que se extendía bajo las antiguas calles de Estambul. Equipados con nuestras linternas y herramientas arqueológicas, nos adentramos en la boca de este mundo subterráneo con una mezcla de emoción y aprensión. El aire era denso, cargado de humedad y algo más indescriptible, algo que hacía que los vellos de la nuca se me erizaran. Aileen lideraba el grupo, su linterna revelando las primeras inscripciones en las paredes de los túneles. Los símbolos eran extraños, una mezcla de caracteres que nosotros no reconocíamos. Ella murmuraba mientras avanzaba, sus ojos mirando cada detalle con la precisión de una experta. Murat y yo seguimos detrás, atentos a cualquier objeto o indicio que pudiera ayudarnos a entender el propósito de estos túneles. La primera cámara que encontramos era amplia y estaba decorada con relieves tallados en la roca. Representaban escenas de sacrificios y ceremonias, figuras humanas inclinadas ante una entidad imponente, el león oscuro. El profesor se detuvo frente a una de las paredes y examinó las imágenes con una mezcla de pasmo y fascinación. Estas escenas, murmuró, son mucho más explícitas de lo que jamás había visto en los textos. Este culto no sólo adoraba a Karaslan, sino que parecía realizar sacrificios humanos con regularidad. Mientras ellos analizaban las inscripciones yo me acerqué a un altar en el centro de la cámara. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero debajo de todo eso, podía distinguir símbolos tallados y restos de antiguas ofrendas. Había fragmentos de cerámica, huesos y objetos metálicos corroídos por el tiempo. Mi cámara capturaba cada detalle, documentando todo para su estudio posterior. El aire en la sala era pesado, cargado de una energía opresiva que parecía presionar nuestros cuerpos. La sensación de ser observados nos seguía como una sombra persistente. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, danzando al ritmo de nuestras linternas. A veces, tenía la impresión de ver figuras oscuras entre las sombras, pero cada vez que dirigía la linterna, no había nada. Continuamos nuestro descenso, adentrándonos más en el laberinto subterráneo. Los pasillos se estrechaban y se volvían más sinuosos, como si el túnel mismo quisiera desorientarnos. Las inscripciones se volvían más complejas y detalladas, y Aileen tenía que detenerse frecuentemente para intentar descifrarlas. Esto es increíble, dijo en un momento, estas inscripciones no solo son históricas, sino que parecen contener algún tipo de invocación o ritual. Estoy empezando a entender por qué este culto fue erradicado. Murat añadió, los registros históricos hablan de un culto poderoso, pero no mencionan estos rituales. Es posible que estemos descubriendo una parte de la historia que fue deliberadamente borrada. Nos detuvimos en una intersección donde dos túneles se bifurcaban. Decidimos dividirnos para explorar más rápido. La doctora y el profesor tomaron el túnel de la izquierda, mientras Yilif y yo tomamos el de la derecha. Quedamos en mantenernos en contacto constante a través de las radios. El túnel por el avanzamos era aún más estrecho y claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, y el suelo era irregular. De vez en cuando, encontrábamos pequeñas cámaras llenas de objetos, vasijas rotas, herramientas primitivas y más inscripciones. En una de estas cámaras, descubrimos algo inquietante. Un conjunto de esqueletos, dispuestos en un patrón que sugería algún tipo de ceremonia. Los huesos eran antiguos, pero conservaban una disposición que era intencionada. La asistente tomó fotografías mientras yo examinaba los restos más de cerca. Había símbolos tallados en algunos de los huesos, similares a los que habíamos visto en las paredes. Esto no es sólo un lugar de culto, dije en voz baja, es un lugar de sacrificio. Estos huesos no están aquí por accidente. La atmósfera se volvió aún más aborrecible cuando sentimos una corriente de aire frío que parecía provenir de las profundidades del túnel. Un murmullo, casi imperceptible, resonó a través de los pasadizos. Parecía un susurro, como si las paredes mismas nos hablaran. ¿Lo oyes? Preguntó Ilif, su voz temblando ligeramente. Asentí y juntos seguimos el sonido. No tuvimos tiempo de seguir el sonido, ya que un estruendo resonó desde el túnel principal. Era Ailin, llamando por la radio con urgencia. ¿Hemos encontrado algo? Volved a la intersección, rápido. Nos apresuramos de regreso, la adrenalina bombeando en nuestras venas. Llegamos al cruce y los encontramos esperando, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y emoción. Hemos encontrado una cámara que parece ser la sala principal del culto, dijo la doctora, pero hay algo más. Murat ha identificado un patrón en las inscripciones que sugiere una conexión directa con Karaslan. Debemos investigar juntos. Nos adentramos en el túnel que conducía a la cámara principal. Finalmente, llegamos a una sala enorme, más grande que cualquier otra que habíamos visto antes. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones detalladas y pictogramas que representaban los rituales y sacrificios. En el centro de la sala, un altar grande de piedra se erguía rodeado de esqueletos y ofrendas. En la pared detrás del altar, una representación monumental de Karaslan parecía cobrar vida bajo la luz de nuestras linternas. La luz proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre las inscripciones y relieves que cubrían cada centímetro de la vasta sala. Las imágenes grotescas y símbolos arcaicos parecían palpitar con un propósito inquietante, transmitiendo un mensaje que sólo los verdaderamente eruditos podían desentrañar. La doctora, con la linterna en una mano y una libreta en la otra, se inclinó sobre una de las inscripciones más detalladas. Sus ojos miraban rápidamente los caracteres mientras sus labios murmuraban palabras en un turco arcaico. Cada símbolo parecía revelar algo nuevo y su expresión cambiaba de concentración a asombro, finalmente, a miedo. Esto es increíble, dijo finalmente levantando la vista hacia nosotros, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación, las inscripciones hablan de una deidad llamada Karaslan, el león oscuro. Según estos textos, es una entidad capaz de invocar situaciones estremecedoras de otras dimensiones. Nos acercamos más, formando un círculo apretado alrededor de ella. Murad, con su rostro marcado por la tensión, observaba en silencio mientras ella continuaba su traducción. El culto veneraba a Karaslan como un dios supremo, explicó, creían que, mediante sacrificios humanos y rituales, podían obtener poder y conocimiento más allá de lo imaginable. Aquí, este pasaje describe un ritual específico en el que sacrificaban a los más puros de su comunidad, ofreciéndolos como tributo para apaciguar y fortalecer al león oscuro. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. Las imágenes en las paredes cobraron un nuevo y más siniestro significado. Figuras humanas atadas y arrodilladas, con expresiones de dolor y miedo, rodeadas por figuras encapuchadas que parecían estar cantando o recitando en éxtasis. La escena culminaba con una representación del león oscuro, su mandíbula abierta en un rugido eterno, recibiendo el sacrificio. Este símbolo continuó, señalando un círculo rodeado de runas. Es una especie de sello o portal. Según los textos, el culto creía que podían abrir un portal hacia la dimensión de Karaslan, permitiendo que su poder fluyera hacia nuestro mundo. Murat intervino, su voz cargada de gravedad. Esto concuerda con algunas leyendas pre-otomanas que mencionan deidades malignas y sacrificios humanos. Sin embargo, nunca había encontrado evidencia tan directa y explícita. Este culto fue mucho más poderoso e inquietante de lo que cualquier registro histórico sugiere. La joven asistente de investigación estaba pálida y temblorosa, claramente afectada por las revelaciones. ¿Y si estos rituales aún tienen algún poder? Preguntó con voz temblorosa. ¿Y si estamos despertando algo que debería haber permanecido enterrado? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Pero nuestra curiosidad científica y la promesa de descubrimiento nos impulsaban a seguir adelante. Aileen se arrodilló junto a otra inscripción, más desgastada y difícil de leer. Sacó una lupa y comenzó a descifrarla con cuidado. Mientras lo hacía, continuó hablando, sus palabras llenando el silencio de la cámara. Este pasaje menciona un evento catastrófico, dijo finalmente, habla de un despertar de la oscuridad, una era en la que Karaslan sería liberado completamente en nuestro mundo, trayendo consigo caos y destrucción. Parece que el culto intentó llevar a cabo este ritual varias veces, pero algo siempre los detuvo. La última inscripción habla de una traición interna, un miembro del culto que selló los túneles para evitar que el ritual se completara. La historia del culto nos dejó helados. Estos textos no eran meras leyendas o supersticiones. Eran registros detallados de rituales y creencias que, si bien parecían fantásticos, tenían una base de realidad que no podíamos ignorar. La posibilidad de que Karaslan pudiera ser más que una simple figura mitológica se hacía cada vez más real e inquietante. Nos quedamos en silencio, procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. La cámara, con sus paredes cubiertas de historias estremecedoras y de poder, parecía como un lugar sagrado y maldito al mismo tiempo. Sabíamos que debíamos continuar explorando, pero también sabíamos que debíamos ser extremadamente cuidadosos. Cada paso que dábamos en estos túneles nos acercaba más al corazón del misterio, pero también al centro de un peligro que aún no comprendíamos completamente. Finalmente, decidimos continuar explorando, manteniéndonos juntos y alerta. Avanzábamos con cautela, cada paso resonando en el silencio de los túneles. La luz de nuestras linternas revelaba pasajes oscuros y recovecos llenos de sombras inquietantes. El aire se hacía más frío y denso a medida que nos adentrábamos más en el laberinto subterráneo. Una sensación de opresión nos envolvía, como si el mismo túnel estuviera vivo y observándonos. Llegamos a otra bifurcación, y tras un breve debate, decidimos tomar el camino de la derecha, que descendía aún más profundamente en las entrañas de la Tierra. Después de lo que parecieron horas de caminata, la linterna de Aileen iluminó una entrada arqueada, diferente a las demás. Sus muros estaban decorados con inscripciones más elaboradas y figuras talladas que parecían contar una historia escalofriante y de sacrificio. Al cruzar el umbral, nos encontramos en una cámara amplia y cavernosa. La escena que se presentó ante nosotros era de una macabra quietud. El suelo de la cámara estaba cubierto de esqueletos. Huesos desordenados yacían en montones, algunos todavía encadenados a las paredes. El aire era denso y olía a moho y descomposición antigua. Pero lo que realmente captó nuestra atención fue la estatua en el centro de la cámara. Hecha de obsidiana negra, representaba a Karaslan, el león oscuro, en todo su inquietante esplendor. La figura tenía una presencia imponente, con detalles tan trabajados que casi parecía viva. Sus ojos, dos gemas oscuras, brillaban con una maldad que parecía desafiar a cualquiera que se atreviera a mirarlos directamente. Nos acercamos con cautela, el miedo y la curiosidad luchando dentro de nosotros. Murad, fue el primero en llegar hasta la estatua. Se detuvo a unos pasos, observándola con una mezcla de fascinación y miedo. Esta estatua, nunca había visto algo así murmuró, casi para sí mismo. La artesanía es excepcional, pero había algo más. Era como si estuviera viva. Aileen y yo intercambiamos una mirada preocupada. Algo en la atmósfera de la cámara nos decía que no estábamos solos, que la estatua no era solo una obra de arte, sino un objeto de poder. Murad, sin embargo, parecía hipnotizado. Ten cuidado, le advirtió la doctora, no sabemos lo que esta estatua puede hacer. Las inscripciones hablan de un poder maligno, no debemos subestimarlo. Pero no parecía escucharla. Dio un paso más hacia la estatua, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Fue entonces cuando todo cambió. Al tocar la superficie fría de la estatua, el profesor gritó de dolor. Su cuerpo se convulsionó y sus ojos se volvieron completamente negros, como pozo sin fondo. El grito resonó en la cámara, un sonido que parecía venir de las profundidades del infierno. Retrocedimos, asustados, mientras él caía de rodillas, aún tocando la estatua. Murad, gritó a Aileen, corriendo hacia él, pero yo la detuve, tirando de su brazo hacia atrás. No te acerques, le advertí, no sabemos qué está pasando. Él se levantó lentamente, sus movimientos torpes y espasmódicos. Nos miró, y en sus ojos negros no había rastro del hombre que conocíamos. Una voz que no era la suya emergió de sus labios. Él ha despertado, dijo la voz, profunda y resonante. Cara a Aslan ha regresado. Ilif comenzó a llorar, el pánico evidente en su rostro. Nosotros no sabíamos qué hacer. La estatua, que antes parecía inanimada, ahora emanaba una energía maligna que llenaba la cámara. Murad, o lo que fuera que lo había poseído, dio un paso hacia nosotros y supe que debíamos hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Tenemos que sacarlo de aquí, dije con urgencia, no podemos dejar que esa cosa lo controle. Aileen asintió, sus ojos llenos de determinación a pesar del miedo. Nos acercamos a él con cautela, tratando de evitar la mirada hipnótica de la estatua. Con un movimiento rápido, lo agarramos cada uno de un brazo. Ilif se quedó atrás, paralizada por el miedo. Murad luchó contra nosotros, su fuerza era sobrenatural. La voz de la entidad dentro de él rugió, maldiciéndonos y prometiendo destrucción. Pero con un esfuerzo conjunto, logramos arrastrarlo, fuera de la cámara. Cada paso parecía una eternidad, el eco de sus gritos resonando en los túneles. Al cruzar el umbral de la sala, su resistencia disminuyó. Cayó al suelo, inconsciente, sus ojos volviendo a la normalidad. Nos detuvimos, jadeando por el esfuerzo y el miedo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Preguntó Ilif temblando. Aileen se arrodilló junto a él, revisando sus signos vitales. No lo sé, respondió con la voz rota, pero sea lo que sea, está relacionado con esa estatua. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos de ahora en adelante. Mientras volvíamos, algo extraño comenzó a suceder. Los pasajes que antes reconocíamos parecían cambiar y moverse, transformándose en un laberinto imposible de seguir. Caminábamos por un pasillo que sabíamos nos llevaría de vuelta a la entrada principal, solo para encontrarnos con una pared sólida donde antes no había ninguna. El pánico se apoderó de nosotros. Esto no puede estar pasando, murmuró la asistente temblando, los túneles no pueden cambiar por sí solos. La doctora intentó mantener la calma, aunque su rostro reflejaba la misma preocupación que todos sentíamos. Tal vez hicimos un giro equivocado, dijo, aunque ninguno de nosotros estaba convencido. Seguimos avanzando, pero la sensación de estar atrapados se intensificó. Las paredes parecían moverse a nuestro alrededor, susurros casi inaudibles llenaban el aire. Los ecos de nuestros pasos se multiplicaban, creando una cacofonía de sonidos que hacía imposible determinar de dónde venían realmente. De repente, llegamos a una intersección que ninguno de nosotros recordaba haber visto antes. Tres pasillos se extendían ante nosotros, cada uno tan oscuro y abominable como el otro. Intentamos marcar nuestro camino con tiza, pero las marcas desaparecían cuando volvíamos a pasar por el mismo lugar. Estamos atrapados, dijo Murat con la voz llena de desesperación, estos túneles están vivos. Están jugando con nosotros. Sabíamos que tenía razón. Algo en estos túneles estaba manipulando nuestra percepción, jugando con nuestras mentes. Teníamos que encontrar una manera de salir antes de que perdiéramos completamente la cordura. Decidimos dividirnos nuevamente, pero esta vez manteniendo contacto constante a través de las radios. Aileen y Ilif tomaron el pasillo de la izquierda, mientras nosotros tomamos el de la derecha. Cada paso que daba sentía como si las paredes se acercaran más, como si estuvieran conspirando para atraparnos. Mientras avanzábamos, los susurros en el aire se hicieron más claros. Eran voces, pero no humanas. Parecían antiguas, llenas de una maldad que no se podía describir. Murat y yo nos detuvimos en seco cuando una de las voces pronunció su nombre. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero no había nada, solo sombras danzantes en la penumbra. Esto es una locura, dijo en un susurro, debemos estar alucinando. No creo que sea una alucinación, respondí tratando de mantener la calma, algo en estos túneles está jugando con nosotros. Debemos mantener la calma y encontrar una manera de salir. Continuamos avanzando, pero cada pasillo que tomábamos parecía llevarnos más profundo en el laberinto. Las paredes seguían cambiando y los pasajes se cerraban detrás de nosotros, como si tuvieran vida propia. El pánico se instalaba en el fondo de mi mente, pero luchaba por mantenerlo a raya. De repente, la radio emitió un chirrido estático. La voz de Aileen se escuchó, distorsionada. Estamos en problemas. Las paredes están moviéndose. No podemos encontrar la salida. Había un tono de desesperación en su voz que me llenó de preocupación. Estamos en la misma situación, respondí, intentad mantener la calma. Vamos a encontrar una manera de salir de esto. Justo cuando nos giramos en otro pasillo, nos encontramos con una cámara que no habíamos visto antes. En el centro de la sala había un pedestal con un libro antiguo y polvoriento. Nos acercamos con cautela, conscientes de que cada objeto en estos túneles podía ser una trampa. El libro estaba encuadernado en cuero desgastado y sus páginas eran amarillentas y frágiles. Murat lo abrió con cuidado, revelando inscripciones en una lengua que no conocíamos. Sin embargo, había algo en las ilustraciones que nos resultaba inquietantemente familiar. Este libro, comenzó Murat, parece un registro de los rituales del culto. Tal vez contenga alguna pista sobre cómo salir de aquí. Mientras él estudiaba el libro, sentí una presencia detrás de nosotros. Me volví rápidamente, pero no vi nada. Las sombras seguían danzando, y los susurros parecían intensificarse. Teníamos que salir de esta cámara antes de que fuera demasiado tarde. Tenemos que irnos, urgí tirando de su brazo. Espera, respondió pasando las páginas rápidamente, aquí hay algo. Un mapa. El dibujo que me enseñó era tosco, dibujado a mano, pero mostraba una serie de túneles que se parecían a los que habíamos estado explorando. Había una marca en un punto específico, una especie de símbolo que no conocíamos, pero parecía importante. Este símbolo podría ser la clave, murmuró, tal vez sea una salida o algún tipo de punto seguro. Con renovada determinación tomamos el libro y nos comunicamos con nuestras compañeras. Una vez reunidos, comenzamos a seguir el mapa. Cada paso parecía llevarnos más cerca de una salida, pero los túneles seguían cambiando, tratando de desorientarnos. Finalmente, llegamos a una cámara que se parecía a la que estaba marcada en el mapa. En el centro había un símbolo tallado en el suelo, idéntico al del mapa. Nos acercamos con cautela, esperando lo peor. De repente, las paredes comenzaron a temblar y moverse de nuevo. El pánico se apoderó de nosotros cuando los túneles empezaron a caer. El símbolo en el suelo brilló con una luz intensa y antes de que pudiéramos reaccionar, fuimos envueltos en una cegadora luz blanca. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos en un pasillo familiar. Habíamos vuelto a la entrada principal de los túneles. El alivio fue inmediato, pero sabíamos que no estábamos a salvo. Los túneles habían cobrado vida y estaban decididos a mantenernos atrapados. No podemos quedarnos aquí, dije con voz firme, debemos salir, estos túneles están vivos y no sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que vuelvan a cambiar. Nos dirigimos hacia la salida. Cada paso era una lucha contra el miedo y la desesperación, pero sabíamos que debíamos seguir adelante. Los túneles, ahora silenciosos, parecían observarnos mientras avanzábamos, como si estuvieran esperando su próxima oportunidad para atraparnos. La luz del día que nos recibió al salir de los túneles no duró mucho. Sabíamos que teníamos que regresar, que nuestra misión estaba lejos de haber terminado. Después de unas horas de descanso, decidimos planear nuestro próximo paso. Aileen había estudiado las inscripciones y el mapa del libro que encontramos en la cámara. Según sus interpretaciones, necesitábamos recolectar varios objetos para realizar un ritual que podría sellar nuevamente el poder de Karaslan. Con renovada determinación, nos preparamos para el descenso una vez más. Esta vez, la doctora y yo formamos un equipo, mientras Murat y Ilif permanecieron. Permanecerían en la superficie para monitorizar nuestra progresión y mantener la comunicación. Nos adentramos en los túneles con cautela, siguiendo el mapa que habíamos encontrado en el libro. El aire en los túneles era pesado y sofocante, y la sensación de ser observados nunca nos abandonaba. Cada paso resonaba en la oscuridad y los susurros incesantes parecían intensificarse. A medida que avanzábamos, ella estudiaba el mapa y las inscripciones en las paredes, buscando cualquier señal que nos llevara al primer objeto. Finalmente, llegamos a una bifurcación en el túnel que no habíamos visto antes. Aileen señaló el camino de la derecha, que según el mapa nos llevaría a una sala escondida donde estaba el primer objeto. Avanzamos con cuidado, nuestras linternas iluminando las paredes cubiertas de inscripciones y símbolos arcaicos. Después de lo que parecieron horas de caminata, llegamos a una puerta de piedra semioculta por la vegetación y el moho. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, examinó las inscripciones en la puerta. Aquí está, susurró, este es el lugar. Según el mapa, el primer objeto está dentro. Con esfuerzo, empujamos la puerta, que se abrió con un chirrido detestable. Al entrar, nuestras linternas revelaron una sala amplia y oscura, llena de estalagmitas y estalactitas que creaban sombras inquietantes en las paredes. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, yacía algo brillante. El objeto era una especie de amuleto, hecho de metal dorado y piedras preciosas que emitían un brillo etéreo. Aileen se acercó con cautela, sacando sus herramientas para examinarlo sin tocarlo directamente. Esto es increíble, dijo llena de asombro. Este amuleto debe tener cientos, si no miles de años. Las inscripciones coinciden con las del culto. Este es el primer objeto que necesitamos para el ritual. Mientras ella investigaba, un ruido sordo resonó en la sala. Giré rápidamente, enfocando mi linterna hacia la oscuridad, pero no vi nada. Sin embargo, tenía una sensación de peligro. Debemos darnos prisa, dije con urgencia, no estamos solos aquí. Ella asintió, acelerando su trabajo. Justo cuando lograba retirar el amuleto del pedestal, un chillido agudo resonó en la sala. De las sombras emergieron criaturas grotescas, humanoides, pero deformes, con piel grisácea y ojos brillantes llenos de malicia. Corre, grité, mientras desenfundaba mi cuchillo. Las criaturas se abalanzaron sobre nosotros con una velocidad estremecedora. Luchamos con todas nuestras fuerzas, utilizando nuestras linternas y herramientas como armas improvisadas. Las criaturas eran fuertes y rápidas, sus garras afiladas y dientes amarillentos destellando en la penumbra. Una de las criaturas logró rasguñar mi brazo y el dolor me hizo tambalear. Aileen, con el amuleto firmemente agarrado, se defendía valientemente, golpeando a las criaturas con un valor impresionante. Sabíamos que no podíamos ganar esta batalla, nuestra única opción era escapar con el objeto. Vámonos, grité, mientras bloqueaba el ataque de una de las criaturas. Nos dirigimos hacia la puerta, luchando por abrirnos paso entre los seres. Con un último esfuerzo, logramos salir de la sala y cerrar la puerta detrás de nosotros, bloqueando a las criaturas en su interior. Respirábamos con dificultad, nuestros cuerpos temblando por el esfuerzo y el miedo. Ella aún sostenía el amuleto, su rostro pálido pero decidido. Tenemos que volver al campamento base, dije intentando calmar mi respiración. No podemos quedarnos aquí. Comenzamos nuestro regreso por los túneles. Cada paso era una lucha contra el miedo y el dolor, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Las criaturas podían encontrar una manera de salir y necesitábamos alejarnos lo más posible de ellas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la entrada principal de los túneles. Murat y Ilif nos esperaban, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y preocupación al vernos aparecer. ¿Lo conseguisteis? preguntaron ayudando a Aileen a sentarse. Ella levantó el amuleto y la luz que emitía parecía iluminar no solo la cueva, sino también nuestros corazones. Sí, respondió. Tenemos el primer objeto. Pero hay algo más en estos túneles. Algo que no quiere que lo encontremos. Tras regresar al campamento base con el primer objeto, el alivio que sentimos fue efímero. El profesor, que había permanecido relativamente tranquilo desde su posesión temporal en la cámara, comenzó a mostrar signos de inquietud. Su comportamiento, que había sido una mezcla de valor y racionalidad, ahora mostraba destellos de violencia y paranoia. Era como si una sombra maligna se hubiera asentado en él, distorsionando su personalidad. Esa noche, mientras estudiábamos el amuleto y los textos antiguos, él se levantó de repente. Sus ojos, que antes eran una ventana a su inteligencia y determinación, ahora reflejaban una maldad inquietante. ¿Qué estás haciendo? le pregunté con cautela, tratando de no provocar una reacción violenta. No puedes confiar en ella, murmuró su voz baja pero cargada de una ira contenida, no podemos confiar en nadie. Todos están en nuestra contra. Aileen levantó la vista, sus ojos llenos de preocupación. Estamos todos juntos en esto. Necesitamos mantener la calma y trabajar como un equipo. La miró con una expresión que era más animal que humana. Mentira, gritó, su voz resonando en la entrada de la cueva. Todo esto es una trampa. Cara Aslan nos está manipulando a todos. Antes de que pudiéramos reaccionar, se abalanzó sobre nosotros. Su fuerza era sorprendente, claramente aumentada por la influencia de la entidad que lo había poseído. Rodamos por el suelo, luchando por contenerlo sin hacerle daño grave. La doctora intentó calmarlo, pero cada intento solo parecía enfurecerlo más. Por favor, escucha, imploró mientras trataba de evitar sus golpes. Ilif, pasmada, se mantuvo al margen, incapaz de intervenir. Sus ojos reflejaban el pánico de ver a uno de nuestros compañeros convertirse en un enemigo. Finalmente, logré inmovilizarlo contra el suelo, usando todo mi peso para mantenerlo quieto. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraron con una furia inhumana. Suéltame, rugió, su voz resonando con un eco sobrenatural. Debemos destruir el amuleto. Es la única manera de salvarnos. Sabía que no podíamos confiar en sus palabras, pero la fuerza con la que luchaba hacía difícil mantenerlo bajo control. Aileen se acercó con cautela, su rostro marcado por la determinación. Tenemos que atarlo, al menos hasta que podamos averiguar qué está pasando, dijo firmemente. Con esfuerzo, conseguimos inmovilizarlo con las cuerdas que teníamos. Cada movimiento suyo era una lucha y su mirada oscura seguía cada uno de nuestros pasos, llena de una ira que no parecía suya. Una vez que estuvo seguro, nos apartamos, respirando con dificultad. La lucha había sido abotadora, tanto física como emocionalmente. Intercambiamos una mirada preocupada. No podemos seguir así, murmuró Aileen, su voz temblando ligeramente. La influencia de cara a Aslan sobre Murat es demasiado fuerte. Tenemos que encontrar una manera de liberarlo, o nos pondrá a todos en peligro. Le miré, retorciéndose en sus ataduras, murmurando incoherencias y lanzándonos miradas llenas de odio. La oscuridad en sus ojos reflejaba el pánico que todos sentíamos. Estábamos perdiendo a un aliado y no sabíamos cómo detenerlo. Tenemos que seguir adelante, dije tratando de sonar más seguro de lo que me sentía, necesitamos encontrar los otros objetos y realizar el ritual cuanto antes. Es nuestra única esperanza de salvarle y de tener a cara a Aslan. Sabíamos que el tiempo no estaba de nuestro lado y cada momento que Murat pasaba bajo la influencia de la entidad aumentaba el peligro para todos nosotros. Decidimos mantener una vigilancia constante sobre él. Nos turnamos para asegurarnos de que no intentara liberarse. Durante mi turno, me senté cerca de él, observando sus movimientos erráticos y escuchando sus susurros llenos de veneno. Sentía una mezcla de tristeza y desesperación al ver a mi amigo transformado en algo tan maligno y peligroso. Mientras el tiempo pasaba, Aileen continuaba estudiando el amuleto y los textos antiguos, buscando desesperadamente cualquier indicio de cómo liberar al profesor de la influencia de cara a Aslan. Y Liff, hacía lo posible por ayudar, manteniéndose cerca y ofreciendo su apoyo. Nos reunimos nuevamente en la entrada de los túneles, revisando el mapa y los textos que habíamos descifrado. La doctora había identificado la ubicación del próximo objeto. Decidimos avanzar con cautela, sabiendo que cada paso nos acercaba más a la sombra del león oscuro. El descenso a los túneles esta vez parecía más opresivo. La oscuridad parecía más densa y los susurros en el aire más persistentes. Murat, aunque atado y vigilado, parecía menos agresivo, pero sus ojos aún reflejaban una maldad inquietante. Caminamos en silencio, nuestras linternas iluminando las paredes cubiertas de inscripciones y símbolos arcaicos. Después de horas de caminar por pasadizos estrechos y oscuros, llegamos a una puerta de piedra diferente a cualquier otra que habíamos visto. Estaba tallada con símbolos protectores y advertencias en un idioma antiguo que sólo Aileen podía descifrar. Es un aviso, murmuró examinando las inscripciones, dice que sólo aquellos dignos pueden pasar y que el camino está lleno de trampas letales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que esta sería una prueba peligrosa, pero no teníamos otra opción. Empujamos la puerta con esfuerzo, descubriendo un pasillo largo y estrecho iluminado por antorchas que parecían arder con una luz sobrenatural. Avanzamos con cuidado, observando cada detalle del pasillo en busca de trampas. La doctora iba delante, usando una vara larga para probar el suelo y las paredes antes de dar cada paso. De repente, un clic sordo resonó en el aire, se detuvo y retrocedió justo a tiempo para evitar una lanza que se clavó en la pared opuesta. Continuamos con extrema precaución, avanzando lentamente. Evitamos lanzas, fosos ocultos y mecanismos que disparaban dardos envenenados. Cada momento se volvía más peligroso y el aire estaba cargado con la sensación de que algo maligno nos observaba. Finalmente, llegamos a una sala amplia al final del pasillo. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, yacía el segundo objeto, un cetro dorado adornado con gemas brillantes y símbolos arcanos. Pero la sala no estaba vacía. A su alrededor, había más trampas y mecanismos listos para activarse al menor movimiento en falso. Aileen y yo nos miramos, conscientes de que cada paso debía ser calculado con precisión. Voy a ir yo, dije. Vigila desde aquí y avísame si ves algo sospechoso. Ella asintió, su rostro serio y concentrado. Avancé lentamente, observando el suelo y las paredes. Con cada paso, sentía la tensión aumentar. El menor error podría ser fatal. Cuando llegué al pedestal, examiné el cetro cuidadosamente. Sabía que cualquier movimiento brusco podría activar las trampas. Así que, con un cuidado extremo, levanté el cetro de su soporte. En el mismo instante, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar y un mecanismo oculto en las paredes se activó, lanzando flechas en mi dirección. Salté hacia un lado, esquivando las flechas por poco. Corrí de regreso a la entrada de la sala, el cetro firmemente agarrado en mis manos. Las trampas seguían activándose a mi alrededor, pero logré evitarlas con agilidad. Finalmente, llegué junto a ella, ambos jadeando por el esfuerzo y el miedo. Lo tenemos, dije levantando el cetro, vamos, tenemos que salir de aquí. Comenzamos a retroceder por el pasillo, manteniendo la misma precaución que al entrar. Sin embargo, las trampas que habíamos evitado antes ahora se activaban de nuevo, como si la misma sala estuviera decidida a no dejarnos escapar con el objeto. Saltamos sobre fosos y esquivamos lanzas, cada paso era una lucha por nuestra supervivencia. Finalmente, llegamos a la puerta de piedra y la empujamos con todas nuestras fuerzas, logrando cerrarla justo a tiempo para evitar un último disparo de dardos envenenados. Nos detuvimos, respirando con dificultad. El cetro estaba en nuestras manos, pero nos había costado mucho. Avanzamos por los túneles, nuestras linternas iluminando los oscuros pasadizos que parecían extenderse infinitamente. El aire estaba cargado con la misma sensación opresiva que habíamos sentido antes y los susurros incesantes seguían resonando a nuestro alrededor, como si los mismos túneles nos estuvieran vigilando. De repente, un ruido sordo nos hizo detenernos. Provenía de algún lugar más adelante, un sonido que no pertenecía al eco de nuestros propios pasos. Nos miramos entre nosotros, la preocupación evidente en nuestros rostros. Continuamos avanzando, pero esta vez con mayor cautela. Cada paso que dábamos sabiendo que estábamos en territorio hostil y la tensión en el aire era evidente. Los susurros se hicieron más fuertes y el sonido de pasos apresurados se unió a la cacofonía de ecos. Fue entonces cuando las criaturas nos emboscaron. Surgieron de las sombras con una velocidad escalofriante, sus cuerpos deformes y ojos brillantes llenos de maldad. Se abalanzaron sobre nosotros, no tuvimos tiempo de reaccionar antes de que el caos se desatara. Luchamos con todas nuestras fuerzas, utilizando nuestras linternas y herramientas como armas improvisadas. Cada golpe que dábamos era una lucha. Las criaturas eran implacables y su número parecía multiplicarse con cada segundo que pasaba. Ilif, atrapada por el pánico, intentó huir, pero una de las criaturas la alcanzó. Su grito resonó en el túnel mientras era arrastrada hacia la oscuridad. Intenté correr hacia ella, pero otras criaturas me bloquearon el paso, sus ojos brillando con una maldad inhumana. La desesperación nos impulsó a seguir adelante, luchando contra las criaturas mientras intentábamos encontrar una ruta de escape. Aileen y yo estábamos cubiertos de cortes y heridas, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Las criaturas nos rodeaban y cada momento que pasaba disminuía nuestras posibilidades de sobrevivir. De repente, una criatura más grande y feroz se abalanzó sobre Murak, derribándolo. Con un último grito, fue arrastrado hacia la oscuridad, su cuerpo desapareciendo en las sombras. El dolor de perder a nuestros compañeros era casi insoportable, pero no teníamos tiempo para lamentarnos. Continuamos corriendo, nuestras linternas iluminando brevemente las caras retorcidas de las criaturas que nos perseguían. Sabíamos que ya no podíamos más, pero la desesperación nos daba fuerzas adicionales. Finalmente, llegamos a una bifurcación en el túnel. Sin tiempo para pensar, tomamos el camino de la derecha, esperando que nos llevara a la salida. Las criaturas nos seguían de cerca, sus gritos y rugidos llenando el aire. El túnel se estrechó y nos encontramos corriendo por un pasillo angosto que parecía extenderse interminablemente. Podía sentir el aliento caliente de aquellos seres en mi cuello y cada paso que daba sentía que la oscuridad me alcanzaba. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, vimos una luz débil al final del túnel. La esperanza nos dio fuerza y corrimos hacia ella. Las criaturas seguían persiguiéndonos, pero la perspectiva de la luz nos dio energía. Salimos del túnel y nos encontramos en una pequeña caverna iluminada por una abertura en el techo. Las criaturas, reacias a abandonar la oscuridad, se detuvieron en la entrada del túnel, gruñendo y chillando con frustración. Nos derrumbamos en el suelo, jadeando, cubiertos de sudor y heridas. Ailin, con lágrimas en los ojos, me miró con desesperación. Hemos perdido a Ilif y Murat. No podemos seguir así. Esta misión acabará con nosotros. Asentí, sintiendo el peso de la pérdida en mi corazón. Pero también sabía que no podíamos rendirnos. Con dos objetos en nuestras manos, estábamos más cerca de completar el ritual. No podemos rendirnos ahora, dije tratando de sonar seguro. Tenemos que seguir adelante. Por ellos, y por todos nosotros. La cueva que habíamos encontrado proporcionaba un refugio temporal, pero no podíamos quedarnos allí indefinidamente. Ailin revisó nuevamente los textos antiguos y el mapa, tratando de asegurarse de que no faltara ningún detalle crucial para el ritual. Los textos son claros, comentó con voz firme a pesar del cansancio, necesitamos realizar el ritual en una cámara específica que se encuentra en lo más profundo de los túneles. Es un lugar de poder, donde los sacrificios a cara a Aslan fueron más intensos. Asentí, sintiendo la presión de la responsabilidad. Sabíamos que este ritual sería nuestra única oportunidad para detener a la entidad que nos perseguía. Preparándonos para el descenso, reunimos nuestras fuerzas y recogimos los objetos, el amuleto, el cetro y otros objetos que habíamos encontrado en nuestras exploraciones. Nos adentramos en los túneles una vez más, con una mezcla de miedo y esperanza. El camino era familiar, pero parecía más amenazante que nunca. Los susurros incesantes y las sombras que danzaban a nuestro alrededor parecían intensificarse, como si los mismos túneles supieran lo que estábamos a punto de intentar. Después de horas de caminar y sortear obstáculos, llegamos a la cámara descrita en los textos. La cámara central era vastamente imponente, sus paredes decoradas con inscripciones arcanas y símbolos que parecían vibrar con vida propia. En el centro, un gran altar de piedra se erguía, rodeado por runas brillantes que palpitaban con un poder inquietante. Sabíamos que este era el corazón del dominio de Cara Aslan, el lugar donde todo debía concluir. Nos preparamos para el enfrentamiento. Colocamos los objetos sobre el altar, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que habíamos descifrado de los textos. El aire estaba tenso y la sensación de peligro se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Tenemos que hacerlo rápido, señaló Ailin, su voz firme, pero con un matiz de nerviosismo, cada segundo cuenta. Éramos conscientes de que cualquier retraso podría significar nuestra perdición. Ella comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz resonando en la cámara con una autoridad que desafiaba la oscuridad circundante. Las runas en el altar brillaron más intensamente, y una energía extraña llenó el aire. De repente, la oscuridad en la cámara pareció cobrar vida. Sombras retorcidas emergieron de las paredes y el suelo, formándose en figuras grotescas y criaturas infernales que se abalanzaron sobre nosotros con una ferocidad implacable. Kara Aslan no iba a permitir que completáramos el ritual sin luchar. Selim, protégeme, gritó Ailin, mientras continuaba recitando el ritual. Desenfundé mi cuchillo y me preparé para enfrentarme a las criaturas. Cada golpe era una lucha desesperada por mantenerlas alejadas de ella y el altar. Las criaturas eran rápidas y fuertes, sus garras y dientes reflejando una maldad inhumana. Sentía que cada momento que pasaba nos acercaba más al abismo, pero no podía permitir que la desesperación me dominara. Ella seguía recitando las palabras del ritual con determinación. La luz en la cámara aumentaba, y las runas en el altar emitían un brillo cegador. La energía del ritual se hacía más potente, pero también lo hacía la resistencia de las criaturas. Cada vez más sombras se unían al ataque y la lucha se volvía cada vez más intensa. El sudor corría por mi frente, mis músculos estaban agotados, pero sabía que no podía rendirme. Cada palabra que pronunciaba nos acercaba más a la conclusión del ritual. Las runas en el altar comenzaron a girar y vibrar, formando un patrón complejo de luz y sombra que llenaba la cámara. Las criaturas parecían vacilar ante la creciente energía, pero su ferocidad no disminuía. Justo cuando pensé que no podría resistir más. Un estallido de luz llenó la cámara y la energía que habíamos invocado alcanzó su punto culminante. Las criaturas chillaron y retrocedieron, desintegrándose en la luminosidad que nos rodeaba. La figura de Cara Aslan apareció en el centro de la cámara, una forma oscura y majestuosa que irradiaba un poder estremecedor. Sus ojos, dos pozos de maldad infinita, se fijaron en nosotros con una mirada que prometía destrucción. No podéis derrotarme, rugió la entidad resonando en nuestras mentes. Aileen y yo nos miramos, sabiendo que este era el momento decisivo. Con un último esfuerzo, levantamos los objetos y los dirigimos hacia Cara Aslan. La luz de las runas convergió en la figura oscura, envolviéndola en un torbellino de energía brillante. Cara Aslan rugió de furia y dolor, su forma distorsionándose bajo la intensidad de la luz. Sentimos la resistencia de su poder, una fuerza que intentaba romper el ritual y destruirnos. Pero nuestra voluntad era más fuerte. Sabíamos que no podíamos rendirnos. Con un último esfuerzo, Aileen pronunció las palabras finales del ritual. La luz se intensificó y la figura de Cara Aslan por fin comenzó a desvanecerse, su forma desintegrándose en el brillo que llenaba la cámara. El rugido de la entidad se desvaneció y el silencio cayó sobre nosotros. La cámara central quedó en silencio, las runas apagándose lentamente. Sentimos el peso de la victoria, pero también la pérdida de nuestros compañeros que no habían sobrevivido para ver este momento. Nos desplomamos en el suelo, agotados pero aliviados. Lo logramos, susurró. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La sombra del león oscuro había sido disipada y la cámara que había sido su dominio ahora estaba en silencio. Nos levantamos lentamente, teníamos que salir de los túneles antes de que algo más sucediera. Las paredes de la cámara parecían temblar ligeramente y una sensación de peligro nos envolvía. Tomé los objetos del altar, asegurándome de que estuvieran bien guardados y nos dirigimos hacia la salida de la cámara. Justo cuando cruzamos el umbral, un estruendo ensordecedor resonó a nuestro alrededor. Las paredes de los túneles comenzaron a temblar violentamente y el suelo bajo nuestros pies se sacudió. Era como si la misma estructura de los túneles se estuviera desmoronando. Corre, Ailin, grité, agarrándola de la mano mientras comenzábamos a correr por el pasillo. Las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida nuevamente, pero esta vez no eran las criaturas a las que nos habíamos enfrentado antes, eran los mismos túneles que se estaban derrumbando, como si la energía que habíamos desatado al sellar a Karaslan estuviera destruyendo su dominio. Corrimos tan rápido como pudimos, esquivando piedras que caían y evitando fisuras que se abrían en el suelo según avanzábamos. Cada segundo contaba, y la adrenalina en nuestros cuerpos nos daba una fuerza y velocidad que no creíamos poseer. El estruendo de los túneles derrumbándose se hizo más fuerte, y la sensación de urgencia nos impulsaba a seguir adelante. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más espeso con polvo y escombros. Tosíamos y jadeábamos, pero no podíamos detenernos. La salida estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba el derrumbe total de los túneles. Finalmente, divisamos la luz al final del pasillo, la apertura que nos llevaría a la superficie. Con un último esfuerzo desesperado, corrimos hacia ella, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos. Justo cuando llegamos a la entrada, el suelo bajo nosotros comenzó a ceder. Con un salto final, cruzamos la abertura y caímos al suelo, rodando por la pendiente que nos llevó fuera de los túneles. Un momento después, el estruendo finalizó abruptamente, y la entrada a los túneles se derrumbó por completo, sellando el acceso. Nos quedamos tumbados en el suelo, jadeando y tosiendo. La sensación de alivio fue abrumadora. Habíamos sobrevivido, pero a un alto precio. Nuestros compañeros habían caído, y la maldad a la que nos habíamos enfrentado había dejado cicatrices profundas en nuestros corazones y almas. Sin embargo, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Habíamos sellado la entidad de Karaslan y evitado que su maldad se extendiera. Aileen se giró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y alivio. Selin, lo logramos. Estamos vivos. La abracé con fuerza, compartiendo el momento de alivio y tristeza. Sí. Lo hicimos. Pero nunca olvidaremos lo que hemos perdido. Nos quedamos allí por un tiempo, recuperándonos y permitiéndonos sentir el peso de todo lo que había sucedido. La luz del sol comenzó a asomarse por el horizonte, y el aire fresco y limpio llenó nuestros pulmones. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Finalmente, nos levantamos y comenzamos a caminar de regreso al campamento base, sabiendo que debíamos informar a las autoridades y asegurarnos de que los objetos estuvieran seguros. Habíamos sobrevivido a una prueba increíble, y aunque la sensación de pérdida era profunda, también sentíamos una renovada esperanza. La entrada a los túneles estaba ahora sellada para siempre, y la maldad que había albergado a Karaslan estaba contenida. Sabíamos que nuestra experiencia cambiaría nuestras vidas para siempre. Al llegar al campamento, nos encontramos con el resto de nuestro equipo y recogimos nuestras pertenencias. Miré hacia la entrada derrumbada de los túneles, sintiendo una mezcla de tristeza y tranquilidad. Ella se acercó y puso una mano en mi hombro. Hemos hecho todo lo que pudimos. Ahora es tiempo de seguir adelante y recordar a nuestros compañeros. Asentí, sabiendo que tenía razón. Con los objetos seguros y la amenaza de Karaslan contenida, podíamos finalmente dejar atrás las situaciones estremecedoras de los túneles y enfrentarnos al futuro con una nueva perspectiva. Nos dirigimos a una pequeña cabaña en las afueras de Estambul, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, donde podíamos reflexionar y escribir el memorando de la expedición en paz. Mientras Aileen descansaba, me senté en una mesa de madera junto a una ventana que daba al bosque. La luz del atardecer bañaba la habitación con un resplandor dorado, una paz que contrastaba con el caos que habíamos dejado atrás en los túneles. Abrí el portátil y comencé a escribir, registrando cada detalle de nuestra experiencia. Desde la llegada de la misteriosa carta hasta el enfrentamiento final con Karaslan, describí los eventos con precisión y cuidado. Las palabras fluyeron fácilmente al principio, pero a medida que recordaba las pérdidas y los sacrificios, el dolor y la tristeza me abrumaron. Escribí sobre la valentía de Ilith, quien se había enfrentado a sus miedos hasta el final. Describí el tormento de Murat, un amigo que había sido poseído por una entidad maligna pero que, al final, había luchado por recuperar su humanidad. Relaté cada paso que dimos en los túneles, las trampas letales que sorteamos y las criaturas grotescas que nos atacaron. Cada palabra estaba impregnada de la verdad que sabíamos que sería difícil de creer. Guardé los objetos y documentos, que habíamos recolectado en una caja de madera robusta. Sabía que estos objetos eran la única prueba evidente de los misterios a los que nos habíamos enfrentado. Sin ellos, nuestra historia sería descartada como una fantasía o una alucinación colectiva, necesitaba que llegasen al museo. Mientras escribía, Aileen se acercó y se sentó junto a mí, observando cómo escribía, con mis dedos volando sobre el teclado. ¿Crees que alguien nos creerá?, preguntó, su voz suave y preocupada. No lo sé respondí, mirando las palabras que había escrito. Pero debemos intentarlo. La verdad debe ser conocida, aunque sea difícil de aceptar. Ella asintió, y juntos continuamos trabajando en el informe. Incluimos dibujos de los objetos y las inscripciones que habíamos encontrado, así como descripciones detalladas de las criaturas y los eventos que habíamos vivido. Era un relato completo, una crónica de nuestra lucha contra la oscuridad. Al día siguiente, nos dirigimos a la Embajada Británica en Estambul. Sabíamos que las autoridades locales no tomarían en serio nuestra historia, pero esperábamos que, en Londres, nuestra historia recibiera la atención que merecía. Entregamos nuestro informe y los objetos a un representante del MI5, explicando la gravedad de la situación. El agente, un hombre de rostro serio, escuchó con atención y tomó notas. Sin embargo, pude ver el escepticismo en sus ojos. Sabía que nuestra historia sería difícil de aceptar, incluso con las pruebas que habíamos proporcionado. Agradecemos su valentía y cooperación, dijo el agente, guardando la caja de objetos. Investigaremos esto a fondo. Pero les advierto, este tipo de información es extremadamente sensible. Es probable que nunca salga a la luz. Asentí, comprendiendo las implicaciones de sus palabras. La verdad que habíamos descubierto quedaría enterrada una vez más, oculta por la burocracia y el secretismo del gobierno. Sin embargo, sabíamos que habíamos hecho lo correcto al compartir nuestra historia. De regreso en Londres, intentamos retomar nuestras vidas, pero el peso de nuestra experiencia nunca nos abandonó. Sabíamos que nos habíamos enfrentado a algo que iba más allá de la comprensión humana, y las cicatrices de esa batalla siempre estarían con nosotros. Una tarde, mientras revisaba mis notas, recibí una carta. No tenía remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Al abrirla, leí un breve mensaje que me llenó de inquietud. Sabemos a lo que te enfrentaste. La verdad nunca debe ser olvidada. Sigue buscando, sigue luchando. No estás solo. Miré a Aileen, que estaba sentada cerca, y le mostré la carta. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi la misma determinación reflejada en su mirada. Sabíamos que nuestra lucha no había terminado. Había más misterios por descubrir, más maldades a las que enfrentarse. Guardé la carta junto a mis notas y cerré el cuaderno. La batalla contra Karaslan había sido suficiente como parar no querer saber más sobre los misterios que pueblan este mundo. Los años pasaron, pero los recuerdos de aquellos días oscuros nunca se desvanecieron por completo. Sin embargo, la verdad tiene una forma de resurgir, y la curiosidad humana es una fuerza imparable. Una tarde de otoño, muchos años después de nuestra última incursión en los túneles de Estambul, me encontraba dando clases en la Universidad de Londres, cuando apareció un joven arqueólogo llamado Emre Ousen, recién graduado de la Universidad de Estambul, que estaba trabajando en los archivos del Museo de la Ciudad. Su pasión por la arqueología y su fascinación por los misterios sin resolverlo habían llevado a buscar historias olvidadas y documentos perdidos. Mientras revisaba una pila de viejos informes y expedientes polvorientos, encontró un cuaderno de notas, algo gastado por el tiempo, pero todavía legible. La portada, aunque descolorida, llevaba el nombre de Selim Yilmaz, un arqueólogo de renombre cuyo nombre era conocido en los círculos académicos. Intrigado, abrió el cuaderno y comenzó a leer. A medida que avanzaba en las páginas, sus ojos se abrieron con asombro y una creciente sensación de excitación. El relato de Selim Yilin, sus descubrimientos en los túneles de Estambul y la batalla contra Karaslan lo dejaron fascinado. Las descripciones detalladas de los objetos, las trampas letales y las criaturas grotescas encendieron su curiosidad. Se detuvo un momento, contemplando las implicaciones de lo que había leído. Sabía que muchos en su campo considerarían estas historias como fantasías o exageraciones. Pero había algo en el tono de las notas, una sinceridad y una precisión que le decían que había más verdad en esas palabras de lo que muchos querrían admitir. Decidido a descubrir la verdad por sí mismo, M se puso en contacto con el Museo de Londres, donde el doctor había trabajado. Aunque la burocracia fue un obstáculo, finalmente logró obtener más información sobre Selim y sus investigaciones. Sus esfuerzos lo llevaron a un archivo restringido donde se guardaban los objetos y documentos que habían entregado al MI5. Con cada pieza de información que descubría, se convencía más de que la historia no era sólo una leyenda. Las inscripciones en los objetos y los detalles en los informes coincidían con los relatos antiguos que él mismo había estudiado durante su carrera. La conexión con Kara Aslan, el león oscuro, era innegable. Sabía que tenía que continuar donde ellos lo habían dejado. Aunque el pensamiento de enfrentarse a los mismos misterios le estremecía, la emoción de descubrir la verdad y desentrañar un misterio tan antiguo lo impulsaba a seguir adelante. Una noche, mientras revisaba sus notas y planificaba su expedición, sintió una presencia en la habitación. Levantó la vista y vio a un hombre mayor en la puerta. Era Selim Gilmaz, ahora anciano, pero con la misma mirada de determinación en sus ojos que había tenido durante sus días de juventud. Veo que has encontrado mis notas, dijo, su voz suave pero firme. Embe se levantó rápidamente, sorprendido y honrado de conocer al hombre cuyas palabras lo habían inspirado tanto. Sí, doctor. He leído todo. Creo que lo que usted y la doctora Kara descubrieron es real. Quiero continuar su trabajo, desentrañar la verdad. Selim asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. La verdad es un arma poderosa. Pero también puede ser peligrosa. Los túneles de Estambul guardan secretos malvados, y enfrentarte a ellos no será fácil. Lo se respondió Embe, su voz llena de determinación. Pero siento que es mi deber. No puedo ignorar esto. Selim sonrió ligeramente, reconociendo en el joven la misma pasión y curiosidad que lo habían llevado a enfrentarse a los misterios de los túneles años atrás. Entonces, ten cuidado. Y recuerda siempre que la maldad a la que nos enfrentamos no se limita a un solo lugar o momento. Puede resurgir en cualquier parte, en cualquier momento. Pero mientras haya personas como tú dispuestas a buscar la verdad, siempre habrá esperanza. Con esas palabras, el doctor le entregó una copia de sus notas y algunos objetos que había guardado como recuerdo de su batalla. Era un acto simbólico, un paso del testigo a la siguiente generación. Embe se despidió de Selim, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una renovada determinación. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una aventura peligrosa, pero su deseo de descubrir la verdad y romper el ciclo estremecedor que había acechado a Estambul durante siglos era más fuerte que cualquier miedo. Y así, con el cuaderno de Selim en su mochila y el fuego de la curiosidad ardiendo en su corazón, Embe Ousen se preparó para volar a Estambul y descender a sus túneles. Sabía que el camino sería arduo y lleno de peligros, pero también sabía que debía continuar la lucha. El ciclo estremecedor estaba a punto de repetirse, y una nueva sombra se cernía sobre Estambul. El legado ahora vivía en él, y con cada paso que daría en los túneles, la oscuridad que vivía allí debía ser estudiada. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.